Al informe que vamos a escuchar a continuación de nuestro periodista Leonardo. El viaje de Fernando Camacho al Congreso de Acción Política Conservadora el próximo 18 y 19 de noviembre en México simplemente tiene el objetivo de ir a recibir más instrucciones para planificar nuevas violaciones a los derechos humanos y acciones de desestabilización en Bolivia, señaló el senador Luis Adolfo Flores. Y seguramente con el aval de esos líderes de América, el señor Camacho va a intentar nuevamente desestabilizar Bolivia. Es el único camino que tiene, porque no respetan la mayoría, la decisión de la mayoría de los bolivianos. El Congreso de Acción Política Conservadora reúne desde 1974 a líderes del mundo conservador y a un séquito de políticos, grupos y personas de ultra y extrema derecha y neofascistas y que es financiado por multimillonarios extranjeros, entre los que figuran Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Nosotros advertimos que Camacho está buscando otros objetivos y no le importa el censo, señaló por su parte el diputado Ángelo Céspedes. Nosotros meses atrás venimos denunciando que el comité interinstitucional o el gobernador Luis Fernando Camacho no estaban en busca pues del censo. Han visto, el censo han aceptado que sea 2024, ellos están yendo más allá y van a seguir buscando banderas. Su segunda bandera política de ellos va a ser el federalismo y su tercera bandera va a ser la independencia, porque a eso están apuntando. Están yendo a buscar, me imagino, recursos, están yendo a recibir doctrina para seguir adelante con este movimiento que a ellos les gusta, que es la confrontación. La Conferencia Política de Acción Conservadora está además integrada por un centenar de grandes organizaciones que la financian. Entre estas figuran Human Events, Young American Foundation y la Asociación Nacional de Rifle y personalidades más importantes de las diferentes corrientes del movimiento conservador estadounidense. Continuamos y nos trasladamos hasta Santa Cruz junto a nuestro periodista Eduardo Bonifaz, quien a través de...